...me terminará mi carrera Yo no sé cómo voy a morir Tampoco sé cuánto irá ya quedó Solo ruego a mis hermanos en Cristo Que sean fieles de la Palabra de Dios Para poder pasar Como Jesús en su bella paz En el día en que yo me muera Yo no me voy al infierno Yo voy con Jesús A gozar en la pasión Porque para mí me despide El gobierno es capaz de ser Se me pone En el día